El mar y los peces de Chile están a días de ser regalados para siempre a un pequeño grupo de poderosos empresarios. No exageramos, la nueva ley de pesca, escrita por Longueira, señala que el 31 de diciembre del año 2012, los recursos del mar serán propiedad de un cartel de 7 familias. Esto será irreversible. Si el Estado quisiera en el futuro recuperar los recursos pesqueros, el Estado deberá expropiarlos pagando con ellos miles de millones de dólares por recursos que hoy día son nuestros. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Desde hace 10 años que estas 7 familias explotan de manera indiscriminada, más del 92% de los recursos del mar sin pagar por los peces que capturan, generando entre todos una cifra aproximada de 9 mil millones de dólares y dejando nada al Estado. Esto equivale a nueve veces lo que recaudará por año la reforma tributaria para la educación. Sin embargo, estos recursos han servido para financiar diversas campañas políticas para que llegada la instancia de votar la ley de pesca pudieran cobrar el favor por el que pagaron. Ese día ya llegó. La antigua ley de pesca vence a fines del 2012. Por esto, el gobierno encomendó al ministro de Economía la redacción de un nuevo proyecto, creándose la polémica Ley Longueira, la que entrega, sin lógica alguna, las cuotas de pesca a las 7 familias para siempre. El pasado 18 de julio, la Ley Longueira fue votada en la Cámara de Diputados. Ahí, 56 parlamentarios aprobaron entregarle el mar a las 7 familias. De esta forma, declaraban estar En contra de que el mar sea de todos los chilenos. En contra de eliminar la pesca por arrastre. En contra de licitar para que nuevos actores compitan con las 7 familias. En contra de que se respete las 5 millas exclusivas para los pescadores artesanales en todo Chile. En contra de permitir a las pymes tener acceso a la pesca. ¿Defendieron el patrimonio de todos los chilenos o los intereses de 7 familias? Hoy, solo nos queda una oportunidad para revertir esto. La Ley Longueira debe votarse ahora en el Senado, dándonos una nueva oportunidad de recuperar el mar de Chile. ¿Cómo? De los 38 senadores que hoy existen, 18 han apoyado un proyecto de ley de pesca justa y sustentable, comprometiéndose con los pescadores a no regalar los recursos a las 7 familias. En el otro lado, hay senadores cercanos a Longueira que no votarán contra este proyecto abusivo. Otros, incluso, deberían inhabilitarse por su cercanía con la industria pesquera. Pero, como ha ocurrido en otros temas, votarán a favor de los privilegios. Sin embargo, hay un grupo de senadores que aún no se pronuncia a favor o en contra de la Ley Longueira y cuyos votos serán determinantes para que el mar de Chile siga siendo de todos los chilenos. Ahora depende de ti y de la presión ciudadana que todos juntos realicemos. Ingresa a yopesco.cl Ahí publicamos los Twitter, teléfonos y mails oficiales de los senadores indecisos para que, desde ahí, puedas preguntarles cómo votarán la Ley de Pesca a favor de Chile o a favor de 7 familias y sus privilegios. Recuérdalo, hay que reaccionar hoy. La Ley Longueira se vota en las próximas semanas. Es ahora el momento de pescar y decidir el futuro del mar chileno. De todos nosotros depende que una ley de pesca justa cuide la sustentabilidad de los recursos. Proteja a los pescadores artesanales y rompa el cartel de las 7 familias. Por eso, dilo fuerte, yo pesco. 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 Yo pesco.